Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, 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 samba Y en la orilla de la playa Está bailando esa morena, está moviendo su cadera Al son de las aguas, no candila su baile Pero dime a que no enamora, que ella olvida sus penas Y que el viento te lleva, que ella sigue bailando Con su alma entera, porque sabe que la luna en las estrellas Soy ella Samba, samba, samba Samba, samba